¡Hola, hola, estrategas! La magia y la ciencia se han unido para construir cosas increíbles dentro de Team 5 Actics. Llegó la era de armatostes y artilugios. Hay muchas innovaciones en este nuevo set, muchas de ellas, como la jugabilidad y campeones, ya nos las explicó en otro video nuestro amigo Bote. Digo, Beto. Pero siempre hay más por aprender. ¿Están listos para adentrarse en este emocionante nuevo set? ¡Empecemos! Una de las grandes características de este set son los aumentos y créeme que ninguna de tus partidas volverá a ser igual. Tu habilidad de adaptación a cada aumento, son 150 diferentes, podrá ser la clave de tu victoria o derrota. Es solo una probadita de armatostes y artilugios. Pilto y Sound se hacen presentes en la convergencia con tecnología y experimentos locos. Por ello, las sinergias tuvieron que adaptarse para sobrevivir y aprovechar este nuevo mundo. Estas son algunas sinergias del set. Estos campeones han estudiado tanto que han descubierto la fórmula para obtener bonificaciones de daño de ataque y poder de habilidad. Y cada que un aliado utilice su habilidad, esta bonificación aumenta. Son poderosos, pero cuidado que su línea frontal no es muy fuerte. Pero la que más estudió fue Yumi, porque además de academia, tiene el rasgo adorable, en donde se une al aliado más cercano para compartirle un escudo de adorabilidad. Y al estar separado, se unirá al campeón con menos puntos de vida. ¡Ay, tomamos Yumi a les mil! Yumi y Jinx tienen una relación bastante complicada, pero en esta sinergia, las habilidades de estas hermanas aumentan cuando están juntas. Para Yumi, su rango de habilidad aumenta dos hexes y Jinx obtiene una bonificación de velocidad de ataque por cada derribo. Yumi de victoria y Jinx de... pues de Jinx. Y hablando de Jinx, será toda una favorita dentro de las composiciones tiro doble, las cuales cada que atacan tienen un porcentaje de probabilidad de atacar doble. Y esta probabilidad aumenta con cada grado de sinergia. No sé de qué privilegios gozan los vigilantes, pero al inicio del combate inhabilitan a una unidad enemiga. Aunque el tiempo de detención es corto, cualquier segundo vale la pena en la arena de combate. En cada fase de planeación, puedes alimentar con una unidad a Tam Kench, otorgando bonificaciones permanentes en sus estadísticas. Y entre más valioso el sacrificio humano, digo, la unidad, mayor será la bonificación. Por ejemplo, dale un arcanista y recibirá daño de habilidad. Llegó la hora de experimentar. ¡Ay, una disculpa! Ya se fue. ¡Sigamos! Si lo tuyo es la economía, chécate esto. Cuando un mercenario gana una ronda, un cofre de tesoro aparecerá en tu banca. En la fase de planación, podrás girar un dado para agregar botín al cofre. Entre más tiempos de tardes en abrirlo, mejor será la bonificación. Muy interesante. La sinergia mutante se adapta y evoluciona cada partida. Por ello, recibe bonificaciones únicas en cada juego. Habrá que analizar estas composiciones porque dependiendo de la bonificación, puede ser una sinergia en la cual vale la pena invertir. Después de cada combate, aparecerá un Yordle en tu banca. Y entre más tengas, más se reduce su costo de maná. Atención, tengo algo buenísimo para aquellos estrategas fieles a esta sinergia. Si obtienen seis Yordles en tres estrellas, el poderoso Lord Yordle Veigar aparecerá en tu banca después del combate. ¿Será que el ejército Yordle se apoderará de la arena? Los tiradores infligen daño adicional por cada hex que esté entre ellos y sus víctimas. Es una sinergia bastante familiar y favorita entre esos estrategas expertos en el gran arte del posicionamiento. Los protector obtienen un escudo cada que lanzan su habilidad. Este no es acumulable, pero con los objetos correctos y sinergias complementarias, podrás usar tu habilidad con mayor frecuencia y mantener activo el escudo. Con la sinergia mecánico, todos los aliados obtienen una bonificación de velocidad de ataque y esta se incrementa si tienes muchos aumentos Hextech. Perfecta para complementar sinergias que dependen de velocidad de ataque. Si la sinergia místico será tu favorita, aquí te sentirás muy a salvo, pues para los encantador, todas las curaciones de escudos son más fuertes y tienen mayor resistencia mágica. Si no te alcanzan los objetos o si tu enemigo de plano no es muy fuerte, no temas, tus amigos encantadores están aquí para ayudarte. Los asesinos vuelven para contrarrestar esos carries escondidos hasta allá atrás del tablero. Los podemos ver desde aquí, ¿eh? Nuevo Zeta y la tienda ya lo sabe. Encuentra las nuevas mil leyendas Moquito, Axolomandra y Hornito Pato con sus diferentes variantes. ¡Los quiero todas! También por ahí andan las Chivis de Bee, Jinx y Echo y las nuevas arenas Premium que están... ¡Mua! Además, el Pase Plus ya se encuentra disponible, así que ya sabes, si quieres aprovechar al máximo tus CRP, esto te interesa. Pues bueno, este set se ve increíble con tantas cosas tan interesantes. Me siento en el mismísimo laboratorio de Heimer Jenger. Ya ni me dio tiempo de hablar de los cibernéticos, los chatarreros, los colosos. Bueno, así podrás ir descubriendo y sorprendiéndote con todo lo nuevo. ¡Bienvenidos a Arma 2, Tenseas y Lugios Estrategas! Recuerden revisar las notas completas del parche 11.22 y nos vemos en la Convergencia.